Oh Dios mío, las cosas no se ven bien para Jonathan Majors. Ustedes saben el drama que ha estado pasando y ahora tenemos este titular que dice Jonathan Majors fue despedido por el manager de Entertainment 350 luego de cargos de violencia doméstica. Ahí está la foto del actor, un actor que iba en ascenso completamente, lo vimos en diferentes películas y ahora aparenta haber sido hasta votado por su propio agente, lo que significa que seguro Marvel también lo despidirá. Es casi seguro en este punto. Jonathan Majors y su gerente de talentos Entretenimiento 60 se separaron según confirmó una fuente de Variety. El desarrollo se produce tres semanas después de que el actor de Creed 3 y Adman and the Wasp Quantumania fuera arrestado por cargos de agresión a acoso en Nueva York a finales de marzo. Mello también fue despedido por su ex gerente de Relaciones Públicas, Lede Company. Una fuente con conocimiento de la empresa de Relaciones Públicas confirmó que el actor fue eliminado como cliente el mes pasado, oigan eso, el mes pasado. Ni Entretenimiento 360 ni Lede Company pusieron a disposición ningún comentario inmediato. El actor de 33 años fue arrestado en Manhattan el 25 de marzo y acosado de agresión y acoso por una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La policía de Nueva York respondió a una llamada del 911, lo que llevó a Majors a ser detenido. La víctima no identificada fue hospitalizada con lesiones menores a la cabeza y en el cuello, según las autoridades. El equipo legal de Majors ha negado que el asalto haya ocurrido alegando que existen evidencias que liberaría el actor de los cargos. El señor Majors niega completamente haber agredido a la mujer, dijo la abogada de defensa penal de Majors, Priya Chandley, en un comunicado de la semana posterior al arresto. Chowdhury también publicó una serie de mensajes de texto, supuestamente se intercambiaron entre Majors y la mujer de 30 años para contextualizar aún más la situación. Antes de su arresto, Majors era ampliamente visto como una estrella en ascenso en Hollywood. El actor obtuvo una nominación al Emmy por Lovecraft Country y tuvo papeles destacados en dos éxitos de taquilla de primavera este año, Creed III y Alman and the Wasp Quantum Mania. Bueno, no creo que Alman and the Wasp Quantum Mania fue un éxito, pero bueno. Estaba listo para repetir su papel de Quantum Mania, el villano o viajero multiuniverso Khan, en futuros proyectos de Marvel, incluido Avengers Khan Dynasty, en el verano del 2025. Además, Majors obtuvo elogios de la crítica por su actuación en Magazine Dreams, que estrenó en el Festival de Cannes en Sundance este año y fue adquirida por Searchlight Pictures solo unos días antes que arrestaran al actor. Deadline fue el primero en reportar la ruptura entre Majors y Entretenimiento 360. Bueno, señores, ahí lo tienen. Jonathan Majors ha sido votado, o tú sabes, dropped. No quieren trabajar con él, su manager, sus representantes de relaciones públicas. Y si tu representante de relaciones públicas no quiere trabajar contigo, o sea, la persona que está supuesta a hacerte ver bien, ayudarte con tu imagen y todo eso, ni ellos quieren tocar a Jonathan Majors. Imagínese si es Marvel en sí. Así que este actor ahora mismo es puro veneno para Hollywood, lo cual me entristece un tanto porque principalmente por Michael B. Jordan, el que hizo la película de Creed, porque obviamente muchas personas se han desbordado a favor de este actor, le han dado oportunidades y todo eso. Y como dice el artículo, era una estrella en ascenso y de repente de un día a otro, pues se le han caído los palitos. Lo cual, en cierta manera, tú sabes, tal vez demuestra de que si hay algo más allá que aún no sabemos. Supuestamente esas son alegaciones solamente, yo creo que, tú sabes, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y este hombre no ha tenido su día en corte, así que me preocupa que todo esto esté sucediendo cuando realmente no se ha demostrado tu culpabilidad en la corte. Pero es posible de que el video ese que tanto mencionan y todo eso, pues tal vez han visto esa información y lo que se ve no es bien. Y por eso dicen, bueno, vamos a despegar la curita, la bandage ahora mismo. Así que, déjenme saber lo que ustedes piensan al respecto con todo esto. Ustedes creen que ya próximamente vamos a tener la noticia de que Marvel lo cancelará, de que habrá un nuevo casting para Khan Dynasty, que pasará con la serie de Loki, donde él está presente. Y eso está hasta firmado. Muy, pero muy interesante. Y recuerden que en el multiuniverso de Marvel, supuestamente él es especial, porque él sí mantiene el mismo actor a través de los diferentes multiuniversos. Por ejemplo, si tuve un Loki, Loki puede ser diferentes Loki en diferentes multiuniversos, pero Khan lo hace especial porque él es el mismo en todos los multiuniversos. Así que va a ser un poquito complicado cuando tú veas a otro Khan, pero todos sabemos lo que está pasando tras partidora. Así que déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide, soy mi hermano. Rudy López. Me quite ya.